¿Qué onda amigos? En el trip de ahora nos venimos hasta Rosario de Mora, Cantón Naparrosas, al primer festival de la Anona, así que acompáñennos en este trip. Bien amigos, lo primero que encontramos a la entrada del festival fue este, fue este donde tienen fresco de ensalada de Anona y algo bastante peculiar, las piñatas de Anona. Está bastante bonita. Acá seguimos caminando, podemos encontrar ya personas que están viniendo diferente a Anona, tenemos unas que vemos que todavía tienen hasta la ramita de los que no han cortado. Acá, festival de la Anona 2024, Cantón Naparrosas, aquí en Rosario de Mora, San Salvador. Tenemos bastante actividad, vemos diferentes productores locales y emprendedores que han venido acá a ser ustedes presentes al primer festival de la Anona, en este Cantón Las Barrosas. Nosotros igual nunca habíamos venido a Rosario de Mora ni a sacarse ese punto, es la primera vez que nosotros nos encontramos por acá. Bien, delicias de la Anona, ahí se ve que hay sorbete, a ver. Hola. Pichardines con jalea de Anona. Sí, chardines con jalea de Anona. ¿Y esto qué es? Jalea de Anona. Jalea de Anona. Y hay sorbete. Sorbete también de Anona. Aquí lo tenemos. ¿Estamos viendo ahí? A ver amigos, miren, ese es el sorbete de Anona. ¿Te quieres probar, pequeña? No, no, me gusta. Y un pichardín y la jalea de Anona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Excelente, buen sabor. Y amigos, lo que no imaginamos, tienen pupusas de Anona. También tienen las tradicionales, frijol con queso, queso, pero lo que nos llama la atención es que tienen de Anona. Sí, ese es nuevo para mí. Nunca he probado una de Anona. Acá vamos a pedir una y les comentamos qué tal está. Amigos, miren, nos están comentando de que el queso lo revuelven con Anona blanca y Anona de la rojita. Porque si solo le ponen de la blanca, pues no se va a notar. Entonces hacen una combinación ahí con el quesillo y así es como se hacen. Las elaboran. Ya vamos a ver cuando las echen ahí a la plancha. Amigos, esta es la pupusa de Anona. Esta, esa de ahí, es nuestra pupusa de Anona. Bueno amigos, miren, ya nos dieron las pupusas de Anona. Ahorita las vamos a probar y les comentamos cuál es su sabor. Amigos, están deliciosas las pupusas de Anona con queso. Tienen un sabor dulce y es mejor comérselas sin salsa ni curtido. Solo la pupusa está deliciosa. Me engañaron. Sí, es que eres el oberto. No, yo quiero el oberto. Ahí, ahí es. Don, mire, don. Ahí, amigos, miren, esa es la semita y alfajores con jalea de Anona. Súper delicioso. Quesadilla con... Esa también lleva Anona. Esa lleva Anona. Esas son los pastelitos. Con poleada de Anona. Con poleada de Anona. Y con jalea de Anona. Hay unos que llevan poleada y otros que llevan solo la jalea. Y, amigos, miren, hay tosadas de plátano, canoas de plátano con Anona. Miren, amigos. Ahí se mira la diferencia. Es mi colorcito. Hay diferentes lugares también para que ustedes puedan comer. Hay música. Y, amigos, acá tienen poleada de Anona. Tienen tamales de elote con Anona. Elotes locos con aderezo de Anona. Vaya, mira, acá sí. Van con todo. Se me hace que voy a probar uno de esos. Elotes locos con aderezo de Anona. Y también me llama la atención el tamal de elote con jalea de Anona. Y hay licuados de Anona con leche. Hay de todo. Bastante bonito todo. Vemos bastantes personas. Pensábamos cuando veníamos que iba a haber pocas personas, pero sí vemos que hay bastantes. Y venta de Anona. Aquí ya tienen la venta de Anona. Vemos de la blanca y de la rosada también. Y por ese lado, amigos, podemos ver que tienen música en vivo. Y también tienen algunos juegos para los pequeños. También. Por acá vamos a ver gente bailando, alegre en este festival. Ahí está, miren. La gente pasándola bien. Hemos visto bastante presencia del camp. La gente del camp que ha estado ordenando tanto el tráfico, los parqueos. Y para que todo se desarrolle en un ambiente bastante tranquilo. Miren, aquí están los boletos. Para los que quieran. Los que quieran subirse aquí a las ruedas. También tenemos ahí un brincolín. Y por ese otro lado tenemos otros carritos. Primer festival en este lugar que se llama Cantón Las Barrosas. Quiero probar el atol de Anona. Ah, vaya, miren, amigos, la pequeña encontró atol de Anona. Así es que vamos a ir a probarlo. ¿Usted vende el atol de Anona? Sí. A ver, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? A, $1.27. A, pero regale me uno. Quiero ver. Miren, ahí te lo van a servir el atol de Anona. También aprovechamos a llevar tamales con jalea de Anona. Ya los tamales con relleno de Anona. Ya los vamos a probar para que se los puedan ver. Y amigos, ya en casa probamos los tamales de Anona. Y están deliciosos. La verdad es que se sienten dulcecitos, pero combinan a la perfección con el elote. Miren, ahorita vamos aquí a comprar poleada de Anona. Y esta la hacen de las dos clases de Anona o solo una? De las dos, miren. Un dólar cada una. Bueno, amigos, miren, elote loco con aderezo de Anona. ¿Y ese aderezo de Anona solo es la anona molida o qué lleva? Lleva la anona molida, lleva mostaza, salsa negra y salsa roja. Bueno, amigos, miren, así se prepara el aderezo de Anona para elote loco. Interesante. Y vamos a probarlo también con el atolito de Anona. Miren, la pequeña ahí con su atolito. ¿Qué tal, pequeña? Está rico. No les he dado tantos ahora de Anona, pero no sé si seré yo. Bueno, ya dejo ahí la reseña, la pequeña, de cómo está el atol de Anona. Miren, ahí están terminando de elaborar el elote loco con aderezo de Anona. Están probando el elote loco con aderezo de Anona. Y amigos, acá están las canoas y las empanadas con Anona. ¿Qué tal las empanadas, pequeña? No, 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 no. Y bueno, bueno, gracias a todos. Y bueno amigos, con este rico sorbete de Anona nos despedimos. No olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y pongan hashtag Anona si llegaron hasta aquí. Nos vemos en el próximo trip. Adiós